Cada vez me cuesta más sacarte de problemas, Armando. Y no hace falta que mires, no hay nadie fuera. Por si acaso, no creo que sea buena idea que te vean aquí hablando conmigo. No tenemos por qué escondernos. Después de la declaración de tu encantadora hija, estamos en el punto de mira de riesgo los dos. He hecho todo lo que he podido para convencerla de que no testifique. Primero fue tu mujer. Y ahora es tu hija la que se te sube a la chepa. No tienes cojones. ¿Tú te crees que es fácil para mí ver cómo mi hija me acusa de la muerte de su madre? Venga, déjate de melodramas que bastante jodida está la cosa. ¿Qué vas a hacer? Que Saúl Hernández cargue con el mochuelo y dejarnos fuera de la jugada los dos. ¿Y aceptará? Eso depende de los ceros que tenga el talón que le vamos a entregar. Y eso depende de ti, que eres quien paga. No creo que sea suficiente con el testimonio de Hernández. Riesgo no es de los que sueltan la presa y tu hija le ha puesto una buena carnaza. O convences a Riesgo de que tu hija es una histérica o acabamos en la cárcel los dos. Así que piensa bien lo que vas a decir mañana. Voy a desmontar el testimonio de Lourdes punto por punto. Acuérdate que tú y yo nunca hemos hablado de lo que ocurrió en el despacho aquella noche. Mi hija está muy trastornada desde la muerte de su madre. Pudo malinterpretar una conversación banal. Bien. Y haz que desestimen como prueba los gastos de la habitación 206. Esas anotaciones no corresponden con ninguna supuesta compra de armas, sino con las reformas que se hicieron en esa habitación. ¿Puedes demostrarlo? Claro, cuento con las facturas y con los operarios que trabajaron en la habitación para corroborarlo. Me quedo más tranquilo. Además, no creo que me condenen porque el importe de esa reforma pueda coincidir con el coste de las armas que se utilizaron en la matanza. Veo que has hecho los deberes. Sé lo que nos estamos jugando. Intenta no ver a tu hija estos días. No vayas a decirle algo que luego pueda utilizar Galán. Descuida. No sé qué tiene ese abogado que encandila a todas las seguía y las hace hacer tonterías. Mi hija solo está intentando encontrar al culpable de la muerte de su madre. Eso es todo. Pues haz que desista. Por su bien. ¿Es una amenaza? Créeme, Armando, que estoy haciendo verdaderos esfuerzos para que no pase de amenaza. Ya. Porque si no, podrías dar la orden de que la mataran, ¿no? ¿Cómo hiciste con Julia? No vuelvas a decir eso. ¿Me equivoco? Si di esa orden es porque tú fuiste incapaz de evitar que tu mujer fuera al despacho de abogados aquella noche. Así que piénsate lo que vas a decir mañana y haz que concuerde con lo que hemos hablado. Si no, tu hija y tú acabáis en una cuneta. Sal ahora mismo de esta habitación. Procura descansar, Armando. Mañana tenemos un día duro. Ya te tengo, cabrón. Gracias. 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 Gracias.